¿Qué es el agua dulce de Colombia? Entonces participamos con el mayor de los gustos, nos damos el viaje, ayer teníamos la marcha por las reformas en Colombia, pero nos venimos acompañando a cumplir el compromiso. ¿Desde el gobierno nacional cómo analizan esta situación? No, estamos en el gobierno del cambio en temas energéticos y en temas ambientales. Si ha habido un gobierno que ha notificado a Colombia de la necesidad de tomar las decisiones en cuanto a la lucha contra el calentamiento global, ha sido este gobierno. Este gobierno notificó al país que las fuentes energéticas contaminantes, como los hidrocarburos fósiles, tienen los años contados. No se desaparecen de la noche a la mañana, pero hay que caminar en la transición energética hacia energéticos menos contaminantes, más amigables con la naturaleza, renovables. Porque definitivamente hoy estamos sufriendo que el calentamiento global no es una intelequia, no es una simple idea de los luchadores de la vida y del ambiente. Es una realidad. Hoy estamos viendo que se nos está secando hasta el río Amazonas y hay otros impactos muy graves del calentamiento global. Y tenemos que luchar en el mundo, en Colombia y en el macizo colombiano. Usted como ex senador de la República y ante los últimos acontecimientos del rompimiento de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ¿cuál es su concepto? Me duele mucho. Soy amigo del diálogo. Lo hemos promovido. Hemos votado por la paz. Pero tampoco el gobierno puede desgastarse más en una guerrilla que se ha radicalizado y tiene una actitud y un comportamiento absolutamente indeseable, absolutamente contradictorio. Habla de la paz matando a militares y a campesinos y a líderes sociales. El camino de la paz no es matando gente. El camino de la paz es asumiendo compromisos con la sociedad. Y a Petro no le queda otra alternativa porque de lo contrario la sociedad colombiana le va a exigir que continúe en diálogo con la gente que quiere la paz, no con el que está en la guerra. Petro no puede seguirse desgastando.